¿Qué tal amigos? Un nuevo tutorial de PES 2016 que nos va a permitir solucionar y poder conectarnos a los servidores de Konami. Este problema, como ven en el título, lo solucionamos de la siguiente forma. Es muy simple, debemos estar dentro de extras, ir a ajustes del sistema, y una vez que estamos dentro, debemos ir a ajustes de puerto, como están viendo en el video, poner autoselección en NO, y al número de puerto debemos subirle solamente un número, en el caso en este a mí me funciona, si a ustedes no les funcionan, suban 2, 3, vayan haciendo la prueba, y luego cuando probamos la conexión, finalmente, mágicamente, se nos va a ir todo el mal humor y la mufa, porque vamos a lograr conectarnos al servidor de Konami, ahí la conexión dio de forma correcta, y ahora van a ver cuando salgamos, finalmente, arriba de toda la derecha, cuando logremos conectar al servidor, vamos a conectarnos y vamos a tener todas nuestras estadísticas de usuarios. Amigos, es muy importante que como ustedes llegaron a este video porque no se podían conectar, seguramente hay mucha gente que también tiene este problema y no sabe que la solución es tan simple como ustedes pudieron ver. Su like, su comentario y compartirlos en los foros es muy importante para la comunidad de PES. Muchas gracias por haber pasado, no olviden su like si les sirvió el video, nos vemos en la próxima y muchas gracias.